Danza Kuduro 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 Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, rey a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver en este futuro, balanza que es una locura, morena, rey a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi', oi, 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 é pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi' oi, 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 seis cha moreno, doy razr iba a lanzar, futuro Oi, 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 a los pai del duelo Danno arriba, cintura sola, da me diapuleta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro